Movimiento NL Un podcast en el que encontrarás consejos, experiencias y reflexiones tanto prácticas para tu día a día en tus clases como para empezar a crear tu propio micronegocio online de enseñanza NL Un movimiento al que cada día se suman más y más docentes de todo el mundo ¿Y tú? ¿Te unes a nuestro movimiento? No te voy a hablar ni de cómo formarte, ni de cómo ganar experiencia ni de cómo vender el mejor currículum a la mejor empresa Te voy a hablar de otro tipo de viaje Un viaje que transcurre en tres etapas formuladas en tres preguntas Todas ellas comparten un porqué esencial que te irá guiando para conocerte a ti mismo como docente y para saber si puedes ejercer como profesor de L en el extranjero La primera pregunta inicia el viaje y es la siguiente ¿Por qué soy profesor? Primero, porque has decidido vivir y entender la vida con pasión A todos los profesores que conozco les apasiona su trabajo Se dedican por completo horas y horas a esta tarea Necesitan tomar esta pastilla cada día Una vez pruebas esta pastilla quedas enganchado a una vida llena de pasión, intensidad y dedicación Es así de claro, si no te apasiona la docencia nunca lo acabarás entendiendo Segundo, porque has decidido ponerte la capa de superhéroe y proteger a tu comunidad El profesor entiende que en la sociedad hay problemas y necesidades que deben ser cubiertas Malhechores a los que combatir Si no entiendes una vida dedicada a servir a los demás, no te hagas esta pregunta Ser profesor te obliga a servir a un problema que nunca podrás solucionar por completo Este problema te llevará toda la vida Te apasionará salir a combatirlo aunque no puedas erradicarlo por completo Tercero, porque has decidido ser una radio que emite las 24 horas Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Y tu responsabilidad está en que en cada palabra y cada gesto que haces en clase desprende un mensaje Estás cambiando la vida de los demás para que luego ellos sean los que cambien el mundo Así que más vale que tu mensaje sea el correcto Y cuarto, porque has decidido convertirte en un genio que está constantemente creando La creatividad es la gasolina del profesor Esta profesión te mete en un mundo sin límites No existen ni las calles cuadriculadas ni los mapas En cada rincón todo es diferente y nunca sabes a ciencia cierta dónde te encuentras En una realidad llena de niebla lo único que te queda es soñar Y para esto necesitas pensar diferente y hacer cosas diferentes Es entonces cuando llegamos a la segunda etapa del viaje Vale, sí, soy profesor, pero ¿por qué profesor de español para extranjeros? Primero porque regalas algo que los demás adoran Estás ofreciendo tu cultura y tu lengua a unas personas que la adoran Ellos vienen de otro lugar, pero en algún momento de su vida se enamoraron de algo con lo que no nacieron Y qué mejor regalo que ofrecer algo que te apasiona a unas personas que se abren de brazos por recibirlo Segundo porque te sientes especial y no hay nadie mejor que tú para ofrecérselo Cuentas con un conocimiento que te hace especial Formas parte de lo que quieres enseñar Ahora solo falta que pongas ese don al servicio de los demás Ellos están esperando a que les ayudes Ayúdales a que te ayuden a ti también Tercero porque ofreces algo que en el mercado está en auge Si ya estás dispuesto a ser profesor, ser profesor de español mejor que mejor Los datos no engañan, tienes tirada para tiempo El español está en auge ¿Qué hay más competencia? Pues tira de tu genio creativo Si sumas la creatividad y la ofreces dentro de las coordenadas de esta nueva realidad La garantía del éxito en este mundo está asegurada Y finalmente llegamos a la tercera y última etapa del viaje Vale, sí, soy profesor y soy profesor de español para extranjeros Pero, ¿por qué en el extranjero? Primero porque tu valor se incrementa allí afuera Ya te lo dije, eres especial porque tienes un conocimiento que te viene de serie Imagínate lo que puedes hacer con una menor competencia Tu valor se incrementa fuera de tus fronteras Quieras o no quieras Ahora bien, recuerda, fórmate Segundo, porque te abre la cabeza y te quita las telarañas El hecho de vivir una experiencia en el extranjero rejuvenece Rejuvenece en el sentido de que te engrasan una vida oxidada Si sientes que tu vida se ha estancado Ser profesor de español en extranjero te sitúa en movimiento Y tercero, y finalmente Porque vives contextualizado y entiendes cómo va a funcionar el mundo que viene Hay crisis Las crisis te dicen que el mundo está cambiando Aunque no quieras ni oírlo Esta crisis ya te está dejando todo patas arriba Y el panorama laboral también Ser profesor de español en extranjero se ajusta a este panorama laboral que viene Es un panorama en el que todo es breve El empleo para toda la vida ha terminado Las relaciones sentimentales son cada vez más cortas Las empresas se preguntan por qué cada vez es más difícil retener talento humano La globalización ha venido para quedarse Te guste o no Y tienes que empezar a entender que vas a tener que moverte mucho a partir de ahora Y sí, incluso fuera de tus fronteras Es un panorama caracterizado por la flexibilidad y la movilidad Lo de fichar en el trabajo de toda la vida se va a terminar Vas a tener que moverte y gestionar tus propios proyectos Se acabó esto de seguir el mismo plano y repetir el proceso hasta que te jubiles Esta nueva realidad viene acompañada de algo diferente Algunos lo llaman libertad Pero esta libertad tiene un precio Te obliga a tomar las riendas de tu propia vida Ser profesor de español en el extranjero permite experimentarla Y es un panorama en el que los empleos del conocimiento salen ganando Si aún quieres vivir en la vieja realidad Trasládate a la India o a la China Si aún quieres estar por aquí Te recomiendo que empieces a invertir tu tiempo en un empleo del conocimiento Los bytes ocupan poco Se pueden mover por el mundo y ofrecen lo mejor de ti Cómo puedes ofrecer conocimiento empaquetado Desde tu posición de experto en la materia La especialización en micronichos hace tiempo que se inauguró Espero que no llegues tarde Finalmente déjame hacerte una última recomendación No cojas un avión si antes no sabes pilotarlo No salgas allí afuera si antes no sabes si realmente quieres experimentar todo esto Las experiencias son limitadas Y esta experiencia se basa en ayudar a los demás desde tu mejor posición Si no puedes ofrecer lo mejor de ti allí afuera Simplemente no salgas Si realmente has nacido para ello Regala esta vida de pasión a los demás Ellos siempre te acabarán recompensando Recuerda que puedes seguir moviéndote con nosotros en Conmovimiento.com Blog en el que encontrarás toda la información necesaria Para mover tus clases de L online a otro nivel Y en el que si además te suscribes Recibirás gratuitamente mi guía rápida para empezar a vivir con movimiento Además del acceso a la zona del profesor con movimiento Lugar en el que te podrás descargar gratuitamente Material didáctico para aplicar desde ya mismo A tus propias clases de L Te espero en el siguiente podcast Con más movimiento